Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Vitor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing de la edición coleccionista de Castlevania Advanced Collection Bueno pues como decía en el vídeo de hoy, vamos a ver la edición coleccionista que por fin me ha llegado de Limited Run Games desde Castlevania Advanced Collection Antiguamente, sabéis, había un unboxing por el canal del Castlevania Anniversary Collection que es ese que tenemos ahí detrás por cierto voy a apagarlo por aquí, si no vamos a fundir la batería y por aquí tenemos el de este Advanced Collection que sabéis que es un recopilatorio de los Castlevania de Advanced más el de Super Famicom que son estos que estamos viendo por aquí lo enfoco así un poquito mejor que lo veáis por aquí tenemos el Castlevania Circle of the Moon que aquí a España llegó como Castlevania Secas, ¿vale? que es el primero de Advanced luego tendríamos el Army of Dissonance luego por aquí también tendríamos el Area of Sorrow y como digo, este añadido que es el Drácula X que salió en Japón en Super Famicom aquí a España llegó como Vampire X y es uno de los Castlevania más caros y difíciles de conseguir por aquí vemos más portaditas y tal y aquí pues lo que tenemos en esta imagen principal es a Alucard, ¿vale? en esta imagen tan bonita, Dios precioso que se ve ahí el fondo, el murciélago y de fondo no sé si se apreciará a ver si apago la luz, si se ve se ve el castillo aquí de fondo ahora después lo veremos más en detalle y bueno, pues cositas que incluye esta edición coleccionista voy a bajaros por aquí la cámara que la veis mejor como digo, de acá a Anniversary Collection tenéis también un vídeo en el canal, ¿vale? de un unboxing y bueno, pues aquí cositas que nos incluyen al abrir aquí la caja espera, voy a bajar esto un poquito más que lo veáis aquí mejor vale, por un lado nada, tenemos el folleto, ¿vale? que te explica pues para ponerle las pilas al cuadro y demás nada relevante luego sacando por aquí cositas que ya nos encontramos mola un montón lo que hay aquí, ¿eh? por aquí tenemos el soundtrack, ¿vale? de este Advance Collection por lo que he visto en más ediciones no es tan completo, ¿vale? hay otras ediciones que solo te incluye lo que sería la caja y demás o sea, lo que es el juego base te viene un soundtrack pero viene un cartón de estos finitos y tal aquí viene muy completo, aquí lo veis ¿vale? espectacular con todo el soundtrack con las mejores canciones de cada uno de los juegos en tres discos, ¿eh? aquí tenemos tres discos que estos son discazos, ¿eh? estos son discazos y aquí lo veis, ¿vale? y por la parte trasera pues sería tal que así vaya con este logo de Castelvene que mola un montón, ¿eh? y aquí de fondo pues ahí tenemos a a Lucard y aquí sería pues algunos de las canciones, ¿vale? como veis en total tenemos ahí no sé cuántas vienen en total 2, 4, 5, 10, 15, unas 20 canciones más o menos tenemos aquí en el recopilatorio y como veis pues hay seleccionadas las mejores canciones de cada uno de los juegos tanto del Circle of the Moon como del Drácula X Harmony of Dishonance y en el tercero el Area of Sorrow ¿vale? que ya sabéis que en Area of Sorrow no es Belmont, ¿eh? son los Morris y nadie sabe quién coño son los Morris pero bueno ahí están y luego aquí incluidos que nos vienen esto es una pasada unos pósters con el mapa del juego ¿vale? aquí lo veis con todo el mapeado en cada uno de ellos en cada estancia el enemigo que hay en cuestión ¿vale? aquí tenéis una leyenda que os explica pues cada uno por ejemplo donde hay una cruz quiere decir que en esta sala ahí encontramos un aumentador un máximo de vida ¿vale? que nos aumenta la vida otro nos aumentan los corazones aquí donde vemos los corazones luego por ejemplo estas salas que vemos aquí ¿vale? pues por ejemplo son las habitaciones de guardado en fin te viene un poquito y aquí un poquito también de dibujo de arte así muy noventero mola mucho el arte de estos mapas y ya digo aquí te viene al completo para que sacáis el mapa al 100% y luego por la parte trasera pues aquí nos explican algunos de los ítems del juego ¿vale? aquí lo veis pues te explica pues lo que te da cada uno de esos elementos ¿vale? es un poco pues como una tabla ¿vale? luego por aquí también tenemos voy a dejarlo esto por aquí de mientras por aquí tenemos también el del área Osorro ¿vale? también exactamente igual con el mapa del juego un mapa increíble aquí lo veis con todas las restancias todos los jefes las habitaciones de guardado en fin un poquito todo un poquito también de arte del juego ¿vale? ahí lo veis y por la parte trasera pues lo mismo también un poquito con la leyenda de cada uno de las armas en fin pues un poquito de objetos que hay en el juego ¿no? lo que nos aporta en el juego y luego por otra parte aquí también tenemos el mapeado del eh coño el el castellomanía Harmony of Dissonance que no me salía el nombre tío del Harmony of Dissonance ¿vale? este ya sabéis este juego tenía doble mapeado por aquí tenemos por un lado este sería un poco lo que sería el Symphony of the Night ¿no? que luego tenéis el castillo invertido pues aquí sería algo parecido algo parecido ¿vale? así que aquí lo vemos por un lado y por la parte trasera pues aquí tenemos la otra parte del mapa ¿vale? la cara B como aquí lo indica el mapeado Castle B ¿vale? o Castle B ¿vale? y aquí lo vemos la segunda parte de este inmenso mapa para sacarlo como digo para sacarlo todo al 100% y no dejarlo en ninguna estancia esto es una barbaridad me encantan estos pósters me encantan más cositas que encontramos por aquí por aquí mira aquí vemos unas tarjetitas ¿vale? aquí está el cartón aquí ya no hay nada más por ahí debajo hay más cositas ahora después la veremos por aquí tenemos por aquí tenemos estas postales ¿vale? con el arte del juego este sería el del Area of Sorrow no, perdón el Harmony of Disorance sería este ¿vale? por detrás ya veis que no hay nada aquí estaría Alucard en Area of Sorrow por aquí tenemos el Vampire Kiss Drácula X ¿vale? aquí lo veis Drácula X en Japón en España como digo en Europa Vampire Kiss y aquí estaría el del Circle of the Moon muy mítica esta portada muy mítica por fin podremos jugar bien a este juego porque en su día en Game Boy Advance este juego se veía horrible y no me refiero a que se veía más gráficamente sino que Game Boy Advance como tenía tan poca luz el juego también tenía muchas estancias oscuras y se veía súper este juego lo recuerdo súper oscuro el Circle of the Moon recuerdo que tenía estancias en las que prácticamente ni se veía luego más cositas que tenemos por aquí por aquí nos viene por así decirlo como un juego de cartas no es un juego de cartas como tal pero si que son colecciones de cartas con arte de enemigos y personajes del juego así con arte muy pixelado ¿vale? vamos a sacar por aquí la cajita que la veáis esto pues son siempre son extras y añadidos que nos molan mucho ¿vale? aquí teníamos lo que son las cajas ¿vale? la caja para para sacar las cartas y aquí lo vemos con los enemigos ¿vale? o personajes del juego de una manera muy pixelada por detrás para que lo veáis es así ¿vale? con el logo del Advance Collection son todas iguales y por delante pues aquí tenemos algunas de de estas photocards ¿vale? aquí pues por ejemplo con el golem aquí algunos enemigos del juego aquí tenemos también la piraña ¿vale? esa especie de pez serpiente por aquí algunos de los enemigos como digo o personajes también del juego aquí lo veis muy muy pixelado ¿eh? muy pixelados pero bueno como se veían en Game Boy Advance ¿vale? ahí tenemos el unicornio y aquí algunos de los enemigos estos árboles venenosos como joven siempre ¿eh? como tocan los huevos esos árboles vale aquí tenemos alguno más ya veis que son bastantes son bastantes cartas y bueno pues oye son un extra un añadido que están bastante bien luego por aquí tendríamos lo que sería el juego ¿vale? en esta caja estilo Game Boy Advance evidentemente más grande porque aquí el cartucho son más grandes pero bueno esto también lo vendían así ¿vale? lo vendían así tal cual en una edición creo que valía 70 euros si no recuerdo mal 80 euros esta en total ha costado 120 si no recuerdo mal y bueno pues cositas que vienen aquí dentro que vienen bastantes por cierto ¿vale? aquí lo veis por un lado ¿qué tenemos por aquí? pues mira si abrimos aquí nos encontramos que esto mola mucho unos cartuchos de imitando son llaveros pero imitan a los cartuchos de Game Boy Advance ¿vale? por un lado tenemos aquí el de Super Famicom con el de Drácula X Castlevania Drácula X ¿vale? con ese típico cartucho de americano japonés bueno americano sí americano este era los americanos los japoneses eran como los que llegaban aquí a Europa por otro lado tenemos aquí el Castellanía Circle of the Moon ¿vale? la verdad es que el tamaño no sabría decir creo que es tamaño real puede ser tamaño real ¿eh? o igual un poquito un poquito más más pequeños pero pero poquito se llevan ¿eh? aquí tenemos el Harmony of Dissonance ahí con el logo de Nintendo pero evidentemente por derecho no pueden poner y ponen el de Limiter Land ¿vale? y luego por otra parte y por último tenemos aquí el Castlevania Area of Sorrow que como digo son el recopilatorio de los cuatro jugos que vienen en esta colección luego por aquí ¿qué cositas encontramos también? algo precioso porque esto es precioso que es la Steelbook de la edición muy bonita muy bonita y lo veis con relieve ¿vale? se apreciará en cámara yo creo que sí toda esta parte de aquí toda la silueta del personaje y lo que es el marco ¿vale? todo esto de por aquí está todo en relieve y la verdad la Steelbook es una preciosidad es muy bonita la Steelbook con el arte del Circle of the Moon aquí detrás con el logo del juego y de fondo pues aquí algunos de los ítems de Castlevania ¿vale? y por dentro pues aquí tenemos a los personajes ¿vale? principales de cada juego por un lado perdón he dicho estoy diciendo todo el rato a Alucard y no es Alucard el personaje es Soma Cruz no sé por qué estoy diciendo todo el rato a Alucard estoy obsesionado con Alucard por aquí tenemos a Just por aquí tenemos a Soma Cruz Richter Vermund que es el de Drácula X y por aquí tenemos a Nathan ¿vale? así que aquí están los cuatro protagonistas de cada uno de estos cuatro juegos o sea que Steelbook como digo Steelbook es muy muy bonita la Steelbook de esta edición ¿eh? y por último aquí tenemos lo que sería el juego aquí ya veis que bueno sí perdón aún queda aquí una cosita más que esto lo vamos a ver ahora después bueno os lo enseño ya es básicamente viene aquí un póster ¿vale? viene un inmenso póster pero inmenso con el arte de Castlevania Advanced Collection ¿vale? aquí lo veis nada la portada que estamos viendo todo el rato ¿vale? con el aquí con los cuatro juegos ¿vale? el Chico de Moon Harmony of Dishonance Aria of Sorrow y Drácula X lo bueno de esto es que por el otro lado del póster ¿vale? lo voy a enseñar aquí es con el logo de Vampire X ¿vale? que esto mola mucho que es el Drácula X pero aquí sí que viene con el Vampire X y la portada del juego que nos llegó aquí a Europa ¿vale? ahí con Drácula y Richter Belmont ahí lo veis esto es un posterazo espectacular es un póster espectacular este y además mola eso ¿no? mola que hayan tenido el detalle de meter aquí el logo de Vampire X que oye pues que no es solo Drácula X ¿vale? y luego más cositas que vienen por aquí nos viene por supuesto el juego y luego nos vienen portadas alternativas hay que decir que este juego quien compres eso al juego podías escoger la portada ¿vale? podías ponerle esta de Circles of the Moon podías ponerle la del Harmony of Dissonance o podías ponerle también la del Drácula X y por último la del Area of Zorro ¿vale? aquí en la coleccionista te vienen todas pero si comprabas solo el juego suelto pues tú podías escoger la portada que quisieras el arte interior pues aquí lo veis en todas es el mismo ¿vale? es pues eso la portada del juego lo que sería una pequeña ilustración y luego aquí propiamente ya el juego vamos a sacarlo por aquí pues aquí nos encontramos lo mismo ¿vale? las portadas el interior y luego por supuesto viene el cartucho en físico con todos los juegos dentro del cartucho no hay descargas ¿vale? no hay descargas luego por aquí sí que creo que había no sé si había algo que era descargable diría que no diría que en esta Advanced Collection no había nada descargable y luego dentro pues nada nos viene un pequeño resumen de la historia del juego ¿vale? aquí veis a Nathan Graves que es el protagonista del cazavampiros de este Circle of the Moon y luego pues por aquí tenemos el Army of Dishonance ¿vale? ahí con Just Belmont ¿vale? luego por aquí tendríamos como he comentado a Soma Cruz ¿vale? en Aria of Sorrow y en Drácula X que tendríamos aquí a Richter Belmont ¿vale? ahí lo veis juego muy bueno este juego que mola mucho este Drácula X Vampire X mola mucho está bastante guay y bueno pues esto sería un poquito el manual que nos viene aquí dentro y luego por último que es lo que hemos estado viendo ahora al principio del unboxing ¿vale? tenemos aquí aquí en la caja ya no hay nada más vamos a ponerla así aquí dentro de la caja ¿qué nos encontramos? pues nos encontramos dos cartones por si queremos meter el juego y tenerlo como en edición NES por un lado sería pues para montar la caja para tenerlo en este formato de Nintendo Switch pero replicando lo que sería las cajas de NES ¿vale? ahí lo veis y por otro lado lo tendríamos pero en caja cerrada ¿vale? que esto sí que sería ya mucho más NES ¿vale? que ya tendría sus pliegues y demás yo lo voy a dejar así no lo quiero tocar no lo quiero estropear pero bueno para que os hagáis una idea pues así es como serían estas estas dos cajitas ¿vale? por si queremos guardar el juego y ya por último lo que acabamos de ver ahora que es el cuadro de la edición ¿vale? que al igual que teníamos con la Anniversary Collection ¿vale? pues también lo tenemos en esta Advanced Collection por aquí tenemos el botoncito para poner la luz ¿vale? que se vea el cuadro iluminado os lo voy a poner así que lo veáis un poquito mejor y luego aquí tenemos un botón que replica pues un poquito lo que sería la música ¿no? ahí lo tenéis este no recuerdo de qué juego era del Harmony of Disonance puede ser que fuera o del Area of Sorrow y bueno pues ahí veis un poquito de variedad de música ¿no? qué temazos tiene siempre Castlevania ¿eh? qué buenas músicas tienen siempre vale y ahí se acaba así que bueno pues oye este añadido que siempre mola un montón también como decía teníamos ahí el cuadro de ese Anniversary Collection que mola muchísimo y este sí que tiene una buena banda sonora y lo voy a poner para terminar el vídeo y para despedirme de este unboxing que como digo ¡buah! qué temazo ¿eh? no sé si se escuchará qué temazo ¿eh? así que nada oye pues con este temazo de fondo aunque no se escuchará mucho dejamos aquí este unboxing como digo este unboxing del Castlevania Advanced Collection que por fin me ha llegado de Limited Run Games así que nada pues espero que os haya gustado la edición espero que os haya gustado el unboxing y nos vemos en los próximos días con más vídeos ¡un saludo a todos! ¡hasta la próxima! 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 ¡hasta la próxima!